Ando por ahí, con los de siempre de un flow cabrón Dando vuelta en un maquinón, vital eje 5 en un casulón Y desde que salí, lo quieren repetir Pero ando en otra, baby, ya me fui Y ahora ando por ahí, con los de siempre de un flow cabrón Dando vuelta en un maquinón, vital eje 5 en un casulón Y ando por ahí, con los de siempre de un flow cabrón Dando vuelta en un maquinón, vital eje 5 en un casulón Y la baba está de 5, baby, pa' dentro no se ve Podemos bellatear, también podemos prender Yo te quiero pasar como si fuera un cuartel Un Airbnb, nos vamos pa' un hotel Donde quiera te como, pa' acabarnos tú dime cómo Dime si somos o no somos, no ninguno perdono Este booty se va a prender y eso sí no es de bromo Hasta abajo desde los 16 Desde chamakita rompiendo la ley El bien me explota, pero es que no hay break Yo conmigo hoy, mañana libre Hasta abajo desde los 16 Desde chamakita rompiendo la ley Desde chamakita rompiendo la ley Yo conmigo hoy, mañana libre Me aburrí de la jupeta y saqué un maquinón Que cuando lo acelero sienten la presión Bellaguita de profesión, no se tapa el problema No te hablan, no te hagas de misión Andando en la maquinita a la sombra de ese diablo Arriba la puerta si la abro, baby Compáreme con la que sea, yo la parto Y yo voy a ser mía en arriba del pacto De mi baby, ninguna le baja La Jordán nueva te caja Y la cuenta nadie me la paga Te cuentan como yo no te haga Hasta abajo desde los 16 Donde llamas a ti estarán 10 dólares Me tira pero es que no hay break Nos conocimos hoy, mañana libre Sangre nueva Lucas Alarcón La mente va a entrar La verdad es que no hay break 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 Gracias.